Hoy les invitamos a comer unas cacayas, así les llamamos, del agave jabalí. Se fríen con aceite, con su ajo, con su cebolla y ya que está freído con una salsita de jitomate, una salsa de chile bravos o una salsa con jitomate y chile serrano. Es como se prepara una deliciosa cacaya. Alegres de mí, que nada ni nada hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho. Es un alimento que desde nuestros antepasados se viene consumiendo y así nos vienen heredando nuestras costumbres y tradiciones y pues también nosotros no las olvidamos. Gracias.